Hoy estamos en un operativo de concientización en uno de los puntos más peligrosos de San Rafael, en los cuales han ocurrido varios accidentes, puntos negros llamados. Estamos trabajando con chicos de la misma escuela y estamos desarrollando un proyecto institucional que se viene implementando desde el año 2008, con salidas prácticamente todos los meses. Es un proyecto el cual tiene premio presidente, que se da a nivel nacional y lo hemos seguido desarrollando con apoyo de la policía, defensa civil y otras instituciones como Cruz Roja. Este proyecto surge por una inquietud de todas las cosas que venían pasando en cuanto a falta de conciencia. Los accidentes por falta de conciencia, tanto cinturón de seguridad, las luces no en condiciones. Entonces surge la inquietud y entre los alumnos y los docentes ponemos en el desarrollo de este proyecto. Después de este operativo se hace una evaluación, donde se determina la cantidad de autos aproximadamente que se han evaluado y la conclusión que se llega es si se va mejorando o no en cuanto a concientización del trabajo desarrollado. Nosotros hacemos un testeo de lo que es la parte de luces, guiñes, stop, baliza y medición de gases de escape y ruido del vehículo.